Dime, ¿por qué te vas? Ningún lado algo se puede interrumpir cuando apenas va a empezar Por esta rola hasta la madre me partí, espero la puedas escuchar No hay nada que me ponga más feliz que tu boca empezar a hablar Nadie nos podrá agarrarme a ti Cuánto tiempo soñé verte cara a cara Cuánto tiempo tuvimos que ver pasar pa' que esto al final pasara Esa noche en el techo de esa casa No ando hirviendo bajo las estrellas lo que se nos antojara Viéndome en tus ojos y sabiendo que te iba a usar Nadie nos podrá agarrar ni a ti ni a mí Yo sé que te tengo pero no te tengo cerca de mí Siento que algo falta y eso que me falta eres tú Daría cualquier cosa por volver a verte sonreír Pero aquí de frente y verte en mi frente con tu camarazo Nadie nos podrá agarrar ni a ti ni a mí No ando hirve Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.